Llegaron los carnavales, súbete A gozar, a gozar y a bailar A gozar, a gozar, a gozar y a bailar Oye, nos vamos pa' los carnavales de Panamá, súbete La máquina Yo quiero circuñar los lunes en el fin de semana Quiero pasarme esos tres días, me siento mucha fría Quiero pasarme esos tres días, me siento mucha fría Voy a pasarlo con mi jeva, metido en una piscina Quiero pasarlo con mi jeva, metido en la piscina La máquina Y nos vamos pa' Colombia La feria de Cali Barranquilla Abril Que yo me voy pa' Puerto Rico a gozar las patronales Que yo me voy pa' Puerto Rico a gozar las patronales Que yo me voy pa' Miami a gozar los festivales Que yo me voy pa' Nueva York y allí se fue el marrumbó Y a bailar y a gozar, a gozar y a bailar Y a bailar y a gozar, a gozar y a bailar Y a gozar, a gozar y a bailar, a gozar y a bailar Y en la vega, súbete Que yo voy pa' Santo Domingo y me voy pa' la Romana Yo quiero pasar por Higuain y bañarme en puta casa Yo quiero irme pa' la Vega y gozar los canabales Y a bailar y a gozar, a gozar y a bailar Y a bailar y a gozar, a gozar y a bailar Ba, ba, bailarón, ba, ba, bailarón Y a bailar y a gozar, a gozar y a bailar Y a bailar y a gozar, a gozar y a bailar Así como lo baila Brasil, lo baila Costa Rica, Honduras, Venezuela Ba, ba, bailarón, ba, ba, bailarón San Pedro Sula, que cariño